Yo creo que hay un plan macabro para a la hora de la hora malograr las elecciones de todas sus formas, con las tachas a los candidatos, con los cabes y con esta cuestión del ausentismo. Porque si no hay vacuna para los miembros de mesa ni para la gente de OMPI, personeros, ¿quién va a ir a votar? Difícil, ¿no? La gente dice, me voy a contagiar porque no hay vacuna para mí. Pero ¿y el presidente de mesa va a instalar la mesa? Veamos la nota de combates por Willard. ¿Las elecciones podrían peligrar ante una segunda ola del COVID-19? Hasta el momento, la única posibilidad para que las elecciones del 11 de abril se anulen es que el 40% de los votantes se ausenten. Si en épocas normales son alrededor del 15% los electores que no asisten a su lugar de votación, ¿esta cifra se podría triplicar por la pandemia? Las teorías de profesionales médicos confluyen en que las elecciones podrían estar en peligro de no realizarse por el riesgo que podría causar a la población. Y es que, pese a las medidas de prevención, las aglomeraciones que se producirían ese día dispararían los casos a niveles que no podría soportar el sistema de salud. Solo desde ahora, sin estar en una segunda ola a nivel nacional, no hay camas UCI disponibles. Así advirtió el presidente de los médicos intensivistas, Jesús Valverde. Necesitamos equipos para renovarlos. Nuestros equipos que ya caducaron, que ya vinieron, que están en mantenimiento, que tienen muchas horas de trabajo. Pero el crecimiento de UCI ya llegó al tope de la capacidad. Ya no podemos crecer más porque no hay profesionales de salud tampoco. Otra hipótesis por la que se aplazarían las elecciones, la del analista político Ángel Delgado, quien señaló que desde el gobierno se busca entorpecer el proceso electoral. Estoy convencido que este gobierno, que no tiene ningún tipo de escrúpulos, va a manejar esta atribución de modo sesgado, favoreciendo a los candidatos del partido Morado, por cierto, que es un partido de gobierno, y va a perjudicar a los partidos de la oposición democrática, sin duda alguna. El analista político menciona que desde el Ministerio del Interior se afectarían las votaciones debido a que se multarán a los candidatos que hagan mítines proselitistas y desacaten las medidas sanitarias contra el coronavirus. El Ministerio del Interior, encabezado por un militante reconocido del partido Morado, el señor Élice, que postuló en las elecciones últimas del mes de enero del año pasado, va a ser el encargado de determinar a quién investiga, a quién sanciona, a quién multa, etc. Yo creo que hay un sesgo inaceptable. Para Delgado, en el gobierno de Sagasti habría una contradicción, ya que en noviembre se promovían las marchas contra el gobierno de Manuel Merino, donde hubo aglomeraciones a nivel nacional, y ahora están en contra de las campañas electorales. Que a través del señor Sagasti ha ensalzado hasta el máximo la participación, las conglomeraciones callejeras, las marchas de protesta, sin importar los contagios de alguno, ahora viene con una actitud hipócrita a decir que van a cuidar que los candidatos no se relacionen con la población, etc. Pese a estas teorías, el jefe de la OMP, Piero Corbetto, confirmó que hasta el momento las elecciones van sí o sí. Según Corbetto, debido a que el flujo electoral en nuestro país es amplio, con 24.300.000 votantes, los locales para el sufragio pasarán de ser 5.000 a 20.000. Esta es la información que se conoce hasta ahora. Sin embargo, aún no se sabe qué va a suceder con las elecciones, porque depende mucho de la situación sanitaria y de cómo esto se podría aprovechar políticamente. Bueno, era el plan de Vizcarra para quedarse. Hablando de gente que se aprovecha políticamente, Vizcarra dice que quiere cambiar la Constitución. Escuchemos. Empezando que proponemos un cambio de Constitución y eso no debe asustar a nadie, porque la Constitución que tenemos ya cumplió su ciclo, porque además fue una Constitución que fue concebida en un régimen autoritario. Queremos que la Constitución del Bicentenario sea una Constitución que se fundamente sólidamente en la democracia y que sea una Constitución fruto del consenso de la ciudadanía. Por eso proponemos que se elabore a través de una Asamblea Constituyente y los miembros de esta Asamblea Constituyente serían elegidos conjuntamente con los alcaldes y gobernadores el próximo año, 2022. Y esta Asamblea Constituyente en el plazo de un año tendría que proponer la Constitución que tiene que ser aprobada en un referéndum por lo menos con el 70% de la población. Un arroz con mango. La semana pasada dijo que había que cambiar algunas cosas, que estaba bien la Constitución. Ahora dice que va a eliminar la inmunidad parlamentaria. Dicho se paso, el candidato a la presidencia es celo o Salaverri. Pues Salaverri siempre está arrimado, ¿no? Calladito al costadito. Escuchemos. Y también el enorme privilegio del que siempre hemos hablado, el de la inmunidad parlamentaria. La decisión del Partido Son Perú, de la bancada que va a ser elegida, es eliminar la inmunidad parlamentaria, pero eliminarla de verdad. no con un juego de palabras donde se dice que se cambia, pero no se cambia. Lo que se ha aprobado en el Congreso, en la legislatura anterior, tiene como título eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero en la práctica no elimina nada. Basta de engaños. Eliminar, eliminarla bien, y vamos a trabajar. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? No, eso no. ¿Entonces? No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.